La tolerancia como doctrina y conducta. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán, Yuridu Allah, ubikum al-usra, wala, yuridu ubikum al-usra. Allah desea facilitarles las cosas y no dificultárselas. Alaban y agradecen a Allah por haberlos guiado. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, quien dijo en el noble Hadith, fue enviado con la religión tolerante de Abraham, y la base de las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, trajo un mensaje universal que hizo de la tolerancia y facilidad una forma de vida. No hay dificultad en la religión, ni en la obligación, ni en rigor. Allah le dijo, Y no les prescribió nada que no puedan cumplir. Nuestro profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice, La religión es fácil, quien se exige demasiado a sí mismo no la podrá soportar. No seáis extremistas y tratad de acercaros a la perfección. Albiriciaos en la recompensa que recibiréis, y fortificaos con la oración por la mañana, por la tarde y con la oración nocturna. La tolerancia en la legislación islámica no es una palabra que decir, ni un lema que se debe levantar. Más bien, es una doctrina con la que el musulmán vive y la toma como un método de vida. También es uno de los principios ordenados por Allah, la Badocia, para que sus siervos puedan hablar entre sí y hacer que sea la razón de su aprobación, su perdón y misericordia. Allah dijo, Que los perdonen y los disculpen. ¿Acaso no aman ser perdonados por Allah? Allah es indulgente, misericordioso. Buscamos que la tolerancia se convierta en un comportamiento de vida, porque el islam exige la aplicación práctica de la tolerancia. En este sentido, Allah la Badocia exhorta a sus siervos a la tolerancia y el perdón en varios contextos del noble Corán. Por ejemplo, en la alea siguiente, no es lo mismo obrar el bien que obrar el mal. Responde con una buena actitud, y verás que aquel con quien tenía su enemistad se convierte en un amigo ferviente. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, aplicó este principio donde fue el mejor ejemplo tanto para la comunidad como para toda la humanidad. Dijo, Yo soy una misericordia que Allah ha concedido. Aisha, la madre de los creyentes, dijo, El mensajero de Allah siempre escogía lo más fácil entre dos opciones, en tanto y en cuanto esto no implicara un pecado. Si eso constituía un pecado, él era quien más se le alejaba de eso entre la gente. La pregunta que cada uno de nosotros debe dirigir, honestamente, honestamente es, aplicamos esta creencia en nuestra conducta, lo hacemos un método de tratamiento entre nosotros y todos los seres humanos, la tolerancia es una actitud noble que el musulmán debe aplicar en todos los ámbitos de la vida. Todos los tipos de tolerancia, se cita la tolerancia entre los cúñuges. La relación cúñugal es una de las relaciones humanas más sublimes y uno de los signos de Allah. Allah, alabado sea, demuestra que esta relación se basa en el afecto, la misericordia y el buen mantenimiento, donde dice, entre sus signos está haber creado cúñuges de entre ustedes para que encuentren su ciego y despuso entre ustedes amor y misericordia. En ello hay signos para quienes reflexionan, traten amablemente a las mujeres en la convivencia, y si algo de ellas les llegara a disgustar, sean tolerantes, puede ser que les desgrade algo en lo que Allah ha puesto un buen para ustedes. Y dijo también, ellas tienen tanto el derecho al buen trato como la obligación de tratar bien a sus maridos, y los hombres tienen un grado superior, la de responsabilidad, al de ellas. Allah es poderoso, sabio. Esto significa que las mujeres tienen derecho a que sus maridos se comporten hacia ellas de acuerdo con lo apropiado, siempre y cuando deben comportarse con sus maridos. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice, el mejor entre vosotros es el mejor carácter con su familia, y soy del mejor carácter con mi familia. Varias veces, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, hizo recomendaciones para las mujeres, diciendo, que ningún creyente aborrezca a una creyente, pues si le gusta una de sus modales, le complacerá otro. Antes de morir, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, traten bien a las mujeres, por lo tanto, la tolerancia debe ser una conducta recíproca entre los dos cúñuges, y una ley humana que organice la vida. Abu Dardá, que Allah esté complacido con él, dijo a su esposa, si me ves enojado, por favor, debes satisfacerme, y si te veo enojada, te satisfaré. esto es una escribuidad humana, cuyo fundamento es la equidad y la tolerancia. La tolerancia hacia los vecinos, Allah, alabado siya, dijo, adoren solamente a Allah, y no dediquen actos de adoración a otros. Hagan el bien a sus padres, a sus familiares, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos parientes, y no parientes. El compañero, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, recomendó que el vecino fuera tratado bien, dijo, salallahu alayhi wa sallam, el ángel Gabriel insistió, aconsejándome que fuera amable con mi vecino, hasta que pensé que debería darle una parte en herencia. Y dijo también, quien cree en Allah, y en el día final, que sea generoso con su vecino. Y dijo, por Allah, que él no cree, por Allah, que él no cree, por Allah, que él no cree. Se le cuestionó, quien no cree, y contestó, aquel cuyo vecino no está a salvo de sus perjuicios. El mejor compañero ante Allah, alabado siya, es el mejor de ellos para con su compañero, y el mejor vecino ante Allah, es el mejor de ellos para con su vecino. Y el creyente no es aquel que come, cuando su vecino está hambriento. La tolerancia debe difundirse entre compañeros de trabajo, en las universidades, escuelas, etc. El noble Corán, ancla las relaciones entre todos los seres humanos. Allah, la madu siya, dice, oh gente, os hemos creado de un varón, y de una hembra, y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus, para que os conozcáis unos a otros, para que Allah, para Allah, alabado siya, el más noble de entre vosotros, es el que más le teme. Allah es omnisciente, buen conocedor. Allah, alabado siya, tenía la más sublime moral con todos los humanos y sus compañeros. Se comprobaba bien con ellos, visitaba a sus enfermos, se informaba sobre ellos, hacía donaciones a sus pobres, pagaba sus deudas, y perdonaba a sus culpables. Allah, alabado siya, dice, por misericordia de Allah, eres convasivo con ellos. Si hubieras sido rudo, y de corazón duro, se habrían alejado de ti. Perdónalos, pide perdón por ellos, y consulta con ellos los asuntos de interés público. La tolerancia en las carreteras y los medios de transporte, en este caso, el hombre podría enfrentarse a ciertas molestias que le causarían los demás. Entre la gente hay dos, hay los crueles, embolsivos, tolerantes, fuertes, y débiles. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice, no entreréis al paraíso hasta que creéis, y no creéis hasta que os amáis. Querréis guiaros a una cosa, para amaros, difundid el salud entre vosotros. También hay que comprometirse con normas ordinativas de carreteras y transporte, dejar espacio a los ancianos, a los débiles, a las mujeres, tener en cuenta los sentimientos de los demás, y tratarlos con afecto. De los aspectos de la tolerancia, está el hecho de gastar los bienes con tolerancia. Esto demuestra la fe, la buena actitud, y la rectitud. Gracias a esta tolerancia, se conoce a los creyentes. Así pues, gastar a los pobres y necesitados, es una prueba de la nobleza, y de la tolerancia del alma. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice, el generoso está cerca de Allah, alabadosía, cerca al paraíso, cercano a la gente, y alejado del infierno. Me dice, por Allah, te devuelvo solo, el efectivo de dirhams, de muy buena calidad, plaza de toda blancura. Me pagó tan perfectamente. Un buduino vino a decirle al profeta, salallahu alayhi wa sallam, devuélveme el precio de mi camillo. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, le dio un camillo más maduro que el suyo. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, exhorta a todo lo que pueda realizar, la facilidad y la tolerancia, encarnar los sentidos de la fraternidad humana, y la armonía entre las personas. En otro hadith, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, ha dicho, había una persona que prestaba dinero, y constantemente le decía a su cobrador, si vas a una persona en dificultad, sé tolerante con ella. Puede que Allah, alabado sea, sea tolerante conmigo. Dijo entonces el mensajero de Allah, y cuando se encontró con Allah, éste fue tolerante con él. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, son Dios del universo. La base y las bendiciones de Allah, sean con el mensajero Muhammad, sus familiares, y todos sus compañeros. Entre los aspectos más grandes de la tolerancia, están la tolerancia verbal, y la palabra dulce. Allah dice, y decid buenas palabras a la gente, y encomienda a mis siervos que digan la mejor palabra. La buena palabra debe suceder con todos los seres humanos, independientemente de sus diferentes colores, razas y confesiones. Esto indica la buena educación, y la sublime moralidad. Hay un Frank que dice, la buena moral es tan fácil, un rostro sonriente, y una palabra dulce. Allah ordenó al profeta Moisés, que dejara palabras dulces al faraón, a pesar de su orgullo, y su obstinación, diciendo, préstense ante el faraón, pues se ha extremilado, pero háblenle cortesmente, para decir, entrar en corazón, o sienta temor de Allah. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ha dicho, ciertamente el ser pronuncia una palabra de las que satisfacen a Allah el Altísimo sin darle importancia, y por ella Allah le llevará en grados, y ciertamente pronuncia una palabra que causa la ira de Allah el Altísimo sin darle importancia. La tolerancia es un justo equilibrio entre dos cosas contrarias, la rigidez y la indiferencia. Ambas son extremos lejos del método moderado del Islam, que encierra tiempos de tolerancia, facilidad y flexibilidad, que se extriman todas las formas de extremismo, exageración e indiferencia. Oh Allah, concedenos la tolerancia en nuestras palabras, actos, transacciones, negaciones y todos nuestros asuntos, reforma nuestras relaciones, preserva nuestro país y todos los países del mundo.